El Senado trabaja por la vida, con la promulgación de una ley se fijará el 14 de junio como el Día Nacional de la Donación de Sangre. Como preocupante calificó el Senado a la República la reserva de sangre que presenta el país. De cada 100 colombianos, solo 30 donan de manera voluntaria y comparativamente con otros países como España, donde dona el 3.7% de la población y Francia el 3.4%, Colombia está muy por debajo con el 1.6%. La donación voluntaria de sangre me parece muy importante porque salva vidas. Es importante porque con ella podemos salvar vidas. Pienso que es una herramienta muy útil para salvar la vida de las personas. A través de un proyecto de ley se busca la donación voluntaria de sangre no remunerada, creando una cultura en entidades públicas, privadas y universidades. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es llegar al año 2020 mínimo con un 30% de donantes. Yo creo que este es un proyecto que tendrá una discusión amplia en las condiciones séptimas y posteriormente en las plenarias, pero la verdad es que existe una conciencia total que como colombianos estamos en la obligación de generar una política pública alrededor de la donación voluntaria de sangre. En el 2015, los centros médicos y la Cruz Roja recibió tan solo 900.000 unidades de sangre y en el 2016, 1.020.000 personas lo hicieron. El Senado busca que el 14 de junio de cada año se institucionalice como el Día Nacional del Donante.